Neyser Reasco El simpático fue uno de los mejores laterales derechos ecuatorianos y el jugador que más veces ha defendido la camiseta de Liga en toda su historia en torneos oficiales, tanto nacionales como internacionales, superando la barrera de 500 partidos. Ganó 5 campeonatos con Liga y 3 internacionales. Vistió la camiseta de New Wales All Boys, Sao Paulo, Aucas y Atlético Saki Sili. Un jugador potente, con grandes condiciones y muy veloz. Jugó un mundial de clubes y fue elegido en tres ocasiones consecutivas en el equipo ideal de América. Hoy te contaré sus inicios y trayectoria y cómo se sostuvo en el difícil camino llamado fútbol. Procedente de la parroquia Tambillo del Cantón San Lorenzo de Esmeraldas, Neyser de pequeño fue muy trabajador y aunque su familia era de bajos recursos, nunca le faltó nada. Comenzó desde temprana edad jugando fútbol, le gustaban los retos y era parte de torneos con gente mayor a él. Después de un viaje para chocar en un intercantonal y pasar un mal momento, llegaría a estar en el 3 de julio de segunda categoría. Sin forzarlo, todo se le dio paso a paso. Aún así, él no se veía en primera categoría ni le gustaba ver el fútbol sino jugarlo. Después de su paso en la sub-20 jugando como central, se fue encariñando no solo con sus compañeros sino con el ambiente. Estuvo dos meses sin practicar fútbol. Estaba perdido, indeciso, si ser profesional o no. Lo llevan a Laukas para probarse y le dan el visto bueno. Aún así, no lo dejaron allí. Deciden probarlo en Deportivo Quito. También fue aprobado, pero por supuestas deudas de su asesor en ese momento, lo lleva a Liga de Quito donde se produce un canje. A él le dan 4 millones de sucres. Se compró electrodomésticos para después llevárselos a su madre. Debutó 4 partidos con la sub-20 de Liga y en 1997 debutó en primera contra Espoli. El esmeraldeño estuvo en 3 periodos en Liga de Quito. Desde 1997 hasta 2000, antes de fichar por Newell's All Boys. En donde tuvo contacto con Manso y Maxi Rodríguez. Luego volvió para actuar con Liga entre 2001 y 2006 con otra mentalidad y madurez. Fue parte de la selección ecuatoriana a lo largo de las eliminatorias rumbo a Alemania 2006. Y también del plantel que jugó el Mundial de Alemania. Jugando 3 de los 4 partidos. Polonia, Costa Rica e Inglaterra. En aquel Mundial, curiosamente jugó de marcador izquierdo dejando la banda derecha al legendario Ulises de la Cruz. Sus actuaciones en el club y en el Mundial de Alemania lo llevaron al Sao Paulo de Brasil por dos temporadas. En el equipo brasileño formó parte del plantel que ganó los títulos de la temporada 2006 y 2007. En aquel tiempo sufrió dos lesiones graves que no le permitieron actuar regularmente. Para el 2008 vuelve a la selección ecuatoriana de la mano de Sixto Bisuete. Volviéndose a lesionar en un partido oficial contra Bolivia por las eliminatorias a Sudáfrica 2010. A mediados de aquel año retorna a Liga de Quito. Club con el que consiguió el segundo lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Enfrentando al Manchester United de Cristiano Ronaldo y Rooney. Para el 2009 consigue con Liga la Recopa Sudamericana y la Copa Sudamericana. Y en 2010 la segunda Recopa Sudamericana y el décimo título nacional para Liga. En su última campaña con los Alvos disputó nueve partidos. Se mantuvo activo por las ganas que tenía por jugar y también para transmitir sus conocimientos a los jóvenes. En medio de un año irregular en ese grupo se incluye su hijo Yorca F. Con quien pudo disputar unos minutos en cancha hasta que el juvenil lo expulsaron. En 2017 llega Laukas siendo uno de los cuatro experimentados de esa campaña para buscar el ascenso. En Laukas fue complicado en la primera etapa pues había muchos comentarios de salida. Pero consiguieron el objetivo que era el ascenso a la Serie A. Neisser se transformó en el motor de juego del conjunto oriental. Fue quien le imprimió velocidad de juego por los costados y llevó al Papa Laukas a la primera A. El 20 de marzo del 2018 pasa a ser refuerzo del club atlético Sakisili de la segunda categoría de Cotopaxi. El acuerdo se dio por la amistad entre el jugador y el presidente del equipo. Y estaría allí hasta el 2020, año en que se retiraba de la profesión definitivamente. Esta ha sido la historia de Neisser, el simpático Reasco. Uno de los laterales diestros más representativos de la historia del país y del cuadro Albo. En donde obtuvo la gloria representada en diferentes títulos. Sin duda, su paso marcó historia y un gran legado. Siempre con la sonrisa y alegría que lo caracterizaba. ¿Tuviste la oportunidad de ver a Neisser Reasco? ¿Qué recuerdas de él? ¿Alguna jugada? ¿Un gol en especial? Me gustaría saberlo en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado esta historia, no te olvides de suscribirte en la parte de abajo y activar la campanita para traer más videos como este. Sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los contenidos que se suben. Gracias por comentar, gracias por tu apoyo y tu tiempo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Mi mamá de nuevo, vi a mis dos hermanitos, los más pequeños. Lo volví a ver, que tenía... Y yo por mi cabeza pasaba siempre que yo nunca había salido de mi casa tanto tiempo. Decía, no la voy a reconocer cuando la vea. Y fue algo lindo así porque como que me erizó el cuerpo cuando lo vi. Dije, esto es mi familia. No la vi a mi mamá casi cuatro años, pero en mi cabeza siempre estaba mi mamá. Siempre, en mi mente, siempre, todos los días. Y la gente eso no sabe, ¿no? Pero yo vivía en Santo Domingo, lloraba a veces, pasé año nuevo sin mi mamá. Y la pensaba. ¿Y hasta ahora la piensas? Todos los días, todos los días, todos los días. Yo le doy gracias a ella por haberme criado así porque... ¿Sabes qué? Ahora hay muchos métodos de enseñanza, de crianza a los niños por psicólogo. Muchas cosas que hay, ¿no? Pero a mí me castigaban bastante. Bastante. Porque también era medio terrible cuando era de niño. O sea, eras igualito que ahora. Peor. Entonces, yo cumplía con las tareas que me dejaban, pero a veces me salía. Y entonces, era una manera de corregirme, ¿no? Y yo agradezco a mi mamá que me haya corregido de esa forma porque... ¿Era firme tu mamá contigo? Exacto. Porque nos crió solo. Ella nos crió solita. ¿Cuántos eran ustedes? Somos cinco. Cinco. ¿Y tu padre? Mi padre, mi papá siempre vivió en Esmeralda con otra familia. No tengo quejas tampoco, porque no es que quejas, sino que... A mí lo mismo me dio que él estuviese o no, porque mi mamá me crió bien. ¡Suscríbete al canal!